A mis espaldas, parte del resto de lo que significa General Daniel Serri, camino a la ecoplanta, como para que la gente comience a posicionarse desde el punto de vista geográfico, lo que ustedes están viendo con la cámara de Andrés Hernán Darrocha, viene desde el sector Quintas de General Daniel Serri hacia las afueras, hacia el sector de la ecoplanta, hacia el sector de la Ruta 3. El viento, nos decían, estaba soplando realmente muy fuerte, por más que se haya dicho 18 o 20 kilómetros por hora, parece mucho más aquí en esta zona. La casa que ustedes tienen aquí, a unos 15 metros de nuestra posición, es un forraje que acaba de tomar fuego, estuvieron hasta hace segundos nada más, gente del cuerpo de bomberos del cuartel central de la ciudad de Bahía Blanca, encabezada por Pablo Gorocito, a unos 100 metros por detrás de este forraje, está trabajando otro cuartel de bomberos y la gente de Guardia Urbana. Marcelo o Dayana, lo decían recién, 14 dotaciones están trabajando, cada dotación de los que llegaron, no tan solo de Bahía Blanca, sino de la zona de influencia, han aportado dos camiones, están trabajando gente de Montermoso, está trabajando gente de Bahía Blanca, está trabajando gente de Torkins, Médanos, Cabildo, Ingeniero White, tal vez esté olvidando algunas de las dotaciones, pero te insisto, son 14 las que en total están trabajando. Este sector derecho de la imagen que va a tomar Hernán, acaba de ser apagado, llamas realmente impresionantes. La situación es realmente preocupante. Es preocupante y sobre todo nosotros veníamos por la ruta de acceso a General Daniel Serri y no se veía nada, realmente no se veía nada, lamentablemente acompañado por el viento. Fíjate Hernán que a tu espalda tenés la gente de bomberos, estamos trabajando también con lo que significa restos de un sector de tamariscos, enseguida vamos girando, mientras estamos con Pablo Gorocito, el comisario que es el titular del cuartel de bomberos de Bahía Blanca. Gorocito, gracias por atendernos, sabemos que están trabajando muchísimo desde toda esta jornada, ¿no? Sí, sí, venimos en apoyo a nuestros compañeros de trabajo aquí en General Serri, se han asignado distintos sectores para hacer lo que es el control de cenizas, el fuego decimos que está controlado, pero bueno, hay que también hacer esta guardia de cenizas que nosotros llamamos para que no ocurran episodios como el que usted estuvo observando en este depósito. Gorocito, el viento jugó un papel preponderante, teniendo en cuenta que rotó a media tarde cuando parecía que estaba controlado y eso hizo que se reavivaran las llamas. Sí, sí, es verdad, es verdad, por ese motivo también se convocó a todos los cuarteles de la zona, se han registrado ráfagas de hasta 60, 70 kilómetros por hora, que han dificultado y complicado el trabajo, pero bueno, afortunadamente pudo ser controlado y ahora estamos en esta etapa de control de cenizas. ¿Cuál es el panorama, digo, en la realidad, camino a la ecoplanta? Porque ustedes me decían que aquí cerca se ha formado un comité de crisis, está el secretario de Seguridad del municipio, Emiliano Álvarez Porte, y bueno, ¿cuál es la situación de las casas, de los vecinos, de las quintas? Sí, en ese punto hemos concertado el comité de crisis, donde, como usted bien lo dijo, está el secretario de Seguridad, titular de Defensa Civil, todos los jefes de los cuerpos activos de bomberos, que somos siete en total, planificando y diagramando lo que hay que hacer de aquí en más, con respecto a lo que es el control del fuego. Grosito, me decía, siete dotaciones, anteriormente me decía, cada uno aportó en un promedio dos dotaciones, son 14 cuerpos trabajando más o menos. Sí, si hay que sumar también camiones cisternas que se han acercado y el aporte valioso de la población también, que nos ha dado una mano, trayendo vibres, agua, para también poder asistirnos en esta emergencia, ¿no es cierto? ¿Han podido saber sobre la situación personal de la gente afectada, algunas casas? Sí, contabilizamos siete viviendas, correcto. ¿Afectadas en un ciento por ciento? Sí, sí, desgraciadamente. Pero esta gente, bueno, va a ser contenida también en un lugar alternativo, que ya ha dispuesto la Municipalidad de Bahía Blanca, ¿no es cierto?, con desarrollo social, así que para poder darles esta cobertura en este lamentable suceso. La gente de Acción Social también está aquí, la ha visto. Sí, sí, también. Está bien. Se van a quedar trabajando, digamos, porque en estos momentos ustedes lo que vinieron es a ver que no se reactive la llama al fuego, ¿no? Sí, efectivamente. Con estas rotaciones del viento es muy peligroso no hacer un control de estas cenizas para que no se propaguen y llegar a lugares donde todavía no ha alcanzado el fuego. En cuanto a los servicios públicos, digo, ¿se ha visto afectada parte de la luz? El suministro eléctrico se ha cortado en la zona, sí. ¿Teléfono? Desconozco hasta el momento, pero bueno, estos lugares han sido seriamente dañados en los servicios. Correcto. La luz, sí, tengo entendido que se ha cortado. Correcto. Lo llevo a la última porque sé que están trabajando y mucho. Otros incendios, porque sabemos de la ruta 3 al sur, estábamos hablando también del sector de Agromax. Sí, sí, efectivamente. Venimos de trabajar en ruta 51, hay otro incendio también ahí importante en la zona de Calderón, ruta 3, que ha pasado hacia el sector de Punta Alta, en el ejido urbano también de Bahía Blanca. Está complicado. Le agradezco mucho. Gracias. Pablo Gorocito es el comisario jefe del cuartel central de cuerpos de bomberos del cuartel central de la ciudad de Bahía Blanca, trabajando aquí a unos 15 metros del puesto de Bahía Noticias. A espaldas de Hernán, todo un sector de tamariscos, un frente, yo diría, de unos 70 a 80 metros totalmente destruido. Y Hernán, volvemos a la casa que estaba actuando como un forraje en las últimas horas y que cuando llegamos estaba tomando fuego porque justamente toda esa línea de tamariscos estaba llevando el fuego hacia ese sector. Trabajaron por algunos minutos los bomberos. Bueno, hay que lamentar alguna pérdida por parte del titular de ese comercio que significaba hasta hace minutos nada más. Claudio, entonces continúa el trabajo, por lo menos a la espera de esta situación de la Guardia de Cenizas. ¿Hay personas todavía en el lugar o fueron ya evacuadas y se encuentran en otro sector de Serri? No, lo comentaba Gorocito recién, fueron siete casas, siete familias. Mientras, fíjate, y te llevo otro temita, fíjate Hernán, cómo van saliendo los bomberos desde lo que es nuestras espaldas hacia el sector céntrico, podríamos decir, de general Daniel Serri, también todo detrás de una línea de tamariscos. Vuelvo porque lo comentaba Gorocito recién, fueron siete casas las afectadas en un 100% que quedaron totalmente destruidas. Estamos hablando sobre lo que es la avenida Juan Domingo Perón. Estaremos distantes a unos 300, 400 metros aproximadamente de ese sector y son siete casas que han quedado totalmente destruidas. Afortunadamente, desde el punto de vista personal, no hubo que lamentar ningún tipo de víctimas. Sí han sido seguramente reacomodadas en un cercano sector a la ecoplanta. Vamos a ver si en minutos nada más podemos tener la palabra de la gente de Acción Social del municipio de Bahía Blanca. Sabemos que también estaba Emiliano Álvarez Porte trabajando en este sector. Y como vos bien lo decías, seguramente la guardia de cerizas en las próximas horas va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque el viento está soplando realmente muy, pero muy fuerte, por más que por allí se indique otra cosa. Pero aquí, al aire libre, con el resto de las llamas, es realmente impresionante el panorama que se está viviendo en General Daniel Serri. Con un cielo mirando hacia lo que es el sector sudoeste, por así denominarlo, totalmente oscuro. Totalmente oscuro, quedan algunas lenguas de fuego y sobre todo algunas columnas de humo que siguen ganando terrenos aquí en General Daniel Serri. Claudio, cuando arribaste al sector, ¿con qué panorama te encontraste? ¿Había gente? ¿En qué estado estaban? Porque hoy temprano se ha hablado de un estado de nerviosismo, de shock, de estrés, de mucha gente, de muchos vecinos de la localidad. Sí, nos comentaban justamente esa situación. Lo que es el resto de General Daniel Serri, más allá, Dayana, de tener al vecino común en el ingreso y de saber del panorama que se estaba viviendo, no había grandes inconvenientes. Pero aquí en el sector Quintas, obviamente, había muchos lugareños, mucha gente que tiene sus casas aquí a unos 200, 300 metros, que estaban aportando agua, que estaban aportando elementos, sobre todo trabajando a mano con lo que significa la fuerza de la pala y tratando de colaborar con los bomberos. Yo insisto en el concepto, me parece que esto de tener por allí personas que no han sufrido ningún tipo de daños es lo más importante. Pero con el correr de las horas habrá que ir trabajando, seguramente, con la recuperación de esas casas, de esos hogares. Siete en total se han perdido durante todo el día de hoy con este fuerte viento y con el fuego que todavía sigue arrasando gran parte de hectáreas y de yuyos aquí en general.